Comienza, señor Vanguardian. ¿Qué están haciendo esos Kabbalah ahí afuera? Tenemos que atravesar esta puerta de seguridad. Logramos salir. Y además, hice que todo fuera más emocionante. No te agüites, pequeño amigo. Las escuadras están hechas para la emoción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ve hacia esa celda de combustible solar. ¿Qué es ese ruido? ¿Seguro fui yo? Debo haber... Ah, espera. No, no fui yo. Somos nosotros. Está transportando la celda de combustible. ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Siempre se lo merecen. Esto me resulta familiar. Sí, algo gracioso acerca del oro, 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 oro. Oscar Ball y sus naves con nombres extraños. Creo que era Orobas, Ventura. Ahora sí, vamos a meternos en ese tanque y hacernos estallar Sí, ese San ocupó el lugar de tubos luego de que lo pulverizaste Está ahí en alguna parte ¿Por qué todo le tocó un tanque y a mí no? De vuelta a la nave Vamos por Team San Ha hecho mucho daño, que no le estén a acabar con él Bueno, ¿no sería una base de la Legión Roja sin otro tanque en el interior? Un tanque menos del que preocuparse Pero tenemos que subir a ese elevado ¡Gracias! 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 Otro tanque Había otro tanque en el elevador ¡Gracias! 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 Es mucho mejor que nosotros Pero eso no nos va a detener Acabemos con él ¡Denny! Sin San, en poco tiempo la legión roja va a volver a tirar piedras en lugar de balazos Muy bien hecho ¿Te han lanzado una piedra alguna vez? No hagas esas bromas Ah, me sueño a Ares No hagas esas bromas No hagas esas bromas No hagas esas bromas No hagas esas bromas No hagas esa bromas Bueno Pues Gracias.